Bastante triste, obviamente uno no quiere que esto pase después de tanto tiempo, de tantas cosas que no han pasado, siempre es muy duro sentirse bien y bueno, desgraciadamente tener unas recaídas, pero que no sea mucho poder volver lo antes posible y seguir luchando para poder estar al 100%. Dimos un gran paso a ganarle a Honduras, fue bastante difícil, fue un partido bastante difícil, pero ahora lo más importante es lo que viene, creo que hay que ir partido a partido y bueno, es un grupo bastante maduro, un grupo que viene trabajando por años y bueno, todos nos llevamos muy bien, eso ayuda muchísimo al sentimiento de familia que tenemos. De momento tengo que regresar, ahí tengo que hablar con el cuerpo técnico de mi equipo para ver cuándo quieren que regrese y bueno, siento que lo más antes posible ya que ellos quieren que esté bien para el inicio de temporada. Creo que eso es lo más importante, obviamente, bueno, en mi caso yo quería estar en la Copa de Oro, quería formar parte del equipo y de lo que vamos a lograr, pienso que vamos a hacer un muy buen torneo, pero bueno, desgraciadamente me duele muchísimo irme, no poder continuar y, pero bueno, creo que la vida siempre da revanches y en el fútbol eso siempre llega, quizás hoy no es lo mejor para mí, pero espero en el próximo mes, en la eliminatoria poder estar al 100% y ayudar muchísimo al equipo.